Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la fatiga muscular en la persona diabética. Bueno, recordemos que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que está produciendo el páncreas. El efecto de este padecimiento, cuando no se controla, pues es la hiperglucemia, o sea, aumento de glucosa en la sangre. La forma más frecuente es la tipo 2, diabetes mellitus tipo 2, que afecta del 80 al 90% de todos los pacientes. Ahora, la incidencia y prevalencia de la enfermedad ha aumentado en décadas recientes. Y por los hábitos alimenticios y estilo de vida que se está llevando actualmente, pues tristemente se espera que este incremento continúe. Si hay millones, de acuerdo con informes de la Organización Mundial de la Salud, tan solo para el año 2016, ya había 422 millones de adultos en todo el planeta con este padecimiento. Se estima que esta cifra se duplique en los próximos 20 años, son los datos que da la Encuesta Nacional de Nutrición, pero ya tiene tiempo, de 2016. Bien, hay que ver las complicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que sucede si, pues hay? Diabetes. Pueden ser las complicaciones microvasculares de vasos pequeños. O sea, lesiones de los vasos sanguíneos pequeños, como por ejemplo, lesiones oculares, que van a desembocar en ceguera. Lesiones renales, que acaban en insuficiencia renal, tristemente también en diálisis. También lesiones de los nervios que ocasionan incluso impotencia. Y pie diabético, que a veces se obliga a amputar como consecuencia de infecciones muy graves. Son complicaciones estas, microvasculares. Pero también están las macrovasculares, o sea, lesiones de vasos sanguíneos que están más grandes. Como enfermedades cardiovasculares, pueden ser un ataque cardíaco, accidentes cerebrovasculares o ictus o embolia. Puede ser insuficiencia circulatoria en los miembros inferiores, los pies, las piernas. Bien, también fatiga muscular, que es el tema de hoy, es ocasionada por la diabetes. Es una queja muy frecuente entre todas las personas que padecen diabetes, esta situación que es la fatiga muscular. Aunque, también puede ocurrir la fatiga muscular, cuando hay otro tipo de trastornos. Puede ser depresión, aunada, ya tiene diabetes, aunada la depresión, y luego aparece la fatiga muscular intensa. Tenemos que estar pendientes de qué es lo que ocasiona la fatiga muscular. Puede ser el estilo de vida, o sea, mucho sedentarismo y sobrepeso, o y o sobrepeso, porque se pueden juntar las dos cosas. La importancia de la fatiga puede ser mayor en personas con diabetes. Sí, porque hay hipoglucemia, aunque pues, a veces, cuando se les pasa la mano con insulina, pues hay hipoglucemias, también es peligroso, es delicado. Hay estrés oxidativo, se ha relacionado con la aparición de las complicaciones crónicas en las personas que padecen diabetes. Es una, es un desequilibrio entre la producción de especies reactivas del oxígeno y la incapacidad del organismo para reparar el daño resultante, ¿sí? Se nos va degenerando el cuerpo, esa es la conclusión. Se ha comprobado ya que en los pacientes diabéticos existe un incremento de estrés oxidativo, en comparación con los individuos supuestamente sanos e incluso es mayor en los enfermos con mal control metabólico y complicados y en quienes no presentan complicaciones crónicas y tienen control óptimo de la enfermedad, o sea, vean la diferencia, es bastante marcada, ¿no? Las personas con diabetes, pues, padecen más que los otros, que los que no tienen diabetes, padecen más estrés oxidativo. Bueno, vamos a ver qué es la fatiga muscular, vamos al punto. Pues es como disminución de la capacidad del músculo para generar fuerza. O sea, decimos ya está fatigado, o sea, está disminuido, hay que diferenciarle, ¿no? Que luego decimos tengo fatiga muscular, hice mucho ejercicio. Bueno, esa es una manera de expresar un asunto temporal, ¿no? O sea, se le quita después de que descanse, ¿no? Pero cuando hablamos de fatiga muscular estrictamente, ¿no? Ya se disminuyó la capacidad del músculo para que genere fuerza para tomar los objetos, actividades diarias, en fin. Estamos disminuidos el músculo en cuanto a su capacidad de generar fuerza. Bueno, eso es lo que provoca una disminución en la capacidad de realizar acciones físicas. Sí, ya nos vamos a disminuir. Esa es la fatiga muscular, ¿no? O sea, incluye falta de fuerza, falta de energía, dificultad para llevar a cabo a las tareas cotidianas simples. Aparte me siento deprimido. O sea, tengo fatiga mental. O sea, que también ahí están disminuidos los atributos de la memoria y el aprendizaje. Ya se disminuyeron. O sea, es parte de lo que es una fatiga muscular. En el plano físico, claro. En el plano emocional ya tengo una fatiga mental. O sea, una disminución, pues, de esa fuerza, de ese poder que tengo con mis músculos o con mi mente, ¿no? La fatiga en las personas con diabetes es multifactorial. O sea, abarca factores fisiológicos, psicológicos e incluso estilo de vida. Hay que ver cuáles son los factores de riesgo para tratar de evitarlos. Bueno, edad es un factor de riesgo, ¿no? A medida que vamos envejeciendo es más común experimentar fatiga crónica, fatiga muscular. Porque vamos perdiendo masa muscular y se va disminuyendo, pues, la fuerza, ¿no? Porque si estoy perdiendo masa muscular, también me disminuye la fuerza, que es quien hace el esfuerzo, movimiento. La inactividad física también es mala. La falta de actividad física puede llevar a una disminución de la fuerza y resistencia muscular. Entonces eso aumenta el riesgo de fatiga muscular. El sobrepeso y la obesidad están sonando los factores de riesgo. Sobrepeso u obesidad. El exceso de peso pone una carga adicional en los músculos. Claro, eso mismo aumenta el riesgo de fatiga muscular. Alguna enfermedad crónica también puede ser, ¿no? Estamos platicando de la diabetes. Claro, hay otras. Puede ser una enfermedad cardíaca. Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que le llaman EPOC por sabriatura. Por eso, la presencia de enfermedades crónicas, diabetes o del corazón o de los pulmones, pues, aumentan el riesgo de la fatiga muscular. Ojo, algunos medicamentos, como los que se utilizan para tratar la hipertensión, la depresión también, la ansiedad, son distintos fármacos, ¿no? Bueno, recordemos, medicamentos como los utilizados para tratar la hipertensión arterial, estados emocionales como la depresión o la ansiedad, pueden causar fatiga muscular como efecto secundario. El estrés. Sí, el estrés crónico puede agotar las reservas de energía del cuerpo y lleva una sensación de fatiga muscular. A veces, simplemente es una deshidratación. Si eso disminuye la capacidad del cuerpo para transportar oxígeno y nutrientes a los músculos, eso también nos puede afectar, puede aumentar la fatiga muscular. Bueno, vamos a mencionar los síntomas y los signos de la fatiga muscular. Pues, de entrada, hay una debilidad muscular, ¿no? Los músculos pueden sentirse cansados, débiles, lo que puede dificultar, ¿sí? Dificulta la realización de actividades físicas. ¿Duelen los músculos? La fatiga muscular puede ir acompañada de dolor o bien de malestar en los músculos. Aparte de eso, hay que considerar como signo o síntoma. La rigidez muscular. Sí, la rigidez muscular. O sea, cuando los músculos se sienten tensos, cuando se sienten rígidos, claro, especialmente después de periodos que a veces nos prolongamos mucho en que estamos inactivos. Hay rigidez. Hay dificultad para realizar actividades físicas. Esa es también una manera de darnos cuenta. Se hace difícil realizar actividades físicas que antes, claro, eran fáciles. Como, por ejemplo, subir escaleras o levantar objetos que antes no se nos hacían tan pesados, pero ahora se nos hacen demasiado pesados. Hay pérdida de la capacidad de coordinación. Sí, porque la fatiga muscular afecta coordinación, equilibrio. Eso aumenta el riesgo de lesiones o de caídas. A veces nos damos cuenta que la persona se cae. Claro, se lastima, se lesiona. Pero todo tiene que ver con la fatiga muscular que sus piernas no le responden. Se le vencen. De pronto, pues cae la persona, sí. A veces decimos, no sé qué le pasó. Está el terreno plano. Sí, pero no tiene que ver. Lo que tiene que ver es su cuerpo que ya no soporta, no aguanta, no resiste. Existe el propio peso del cuerpo. Imagínense, podrá hacer otra cosa o cargar otra cosa, ¿no? Muy difícil. Bueno, hay que ver las razones por las cuales los diabéticos pueden experimentar fatiga muscular. Los altos niveles de glucosa en sangre sí afecta. La presencia de mucha glucosa, de mucha azúcar. afecta la capacidad de los músculos porque, sí, esa glucosa la debería de utilizar el organismo como fuente de energía, pero no se puede aprovechar porque hay diabetes. No se puede aprovechar porque, pues, está la persona con este padecimiento. Entonces, pues, aparte de que no es fuente de energía para la persona, aunque para los demás sí, pues, conlleva una sensación de fatiga muscular. Hay que ver también los problemas de circulación. Los diabéticos sabemos que pueden tener problemas de circulación. Eso afecta la cantidad de oxígeno y nutrientes que llegan a los músculos. O sea, va a llegar menos, mucho menos. Y eso lleva a una sensación de fatiga muscular. Una neuropatía diabética. Eso, o sea, es... Recordemos, es un daño en los nervios y que ocurre generalmente como resultado de la diabetes. Por eso, así se llama neuropatía diabética. Es el daño en los nervios. Sí, ese daño, pues, ya. Tenemos que utilizar antiatrofia muscular como acción terapéutica principal para que se reparen, ¿no? Para que no sigan dañados los nervios, ¿no? Porque eso lo conlleva. Primero, no recibe señales nerviosas. Aparte, hay debilidad y fatiga muscular. Bien, vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de cómo utilizar las plantas, ¿no? Para atender los padecimientos merceda que tienen, atributos medicinales a pesar de que tienen también acciones terapéuticas bien comprobadas. Vamos a utilizar una planta para atender este caso, ¿no? De fatiga muscular. Que no significa que esté cansado de mis músculos, ¿eh? Significa que ya no está funcionando igual, está muy disminuido pues el músculo del cuerpo, los músculos en general. Entonces, tengo fatiga en todo mi cuerpo, me siento bien agotado, bien exhausto diariamente, aunque me tomo un descanso, unas vacaciones, yo sigo igual, sigo con la fatiga muscular. Hay dolor en los músculos. No me responden. No puedo hacer ya ningún esfuerzo, no puedo caminar, no puedo subir escaleras. Si lo hago, lo hago, pero con mucha dificultad, casi colgándome del barandal. Pero bueno, esta situación podemos atenderla, claro. Utilizamos plantas que son exactamente así como se los menciono, contra la atrofia muscular. Entonces, una de ellas es el sañate, es una planta. Se utiliza mucho en la medicina tradicional. También se le conoce como chuchuhuasi. Vamos a conocerla mejor para no enredarnos como sañate, pero a veces es bueno dar otro nombre porque la gente asocia. Se utiliza esta planta en la medicina tradicional de algunas regiones de América Latina. Y claro, se le atribuyen, la ciencia ya lo valida, propiedades medicinales. Vamos a ver como cuáles, por ejemplo, es un antiinflamatorio, sañate. Tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a aliviar el dolor y la inflamación. Hay que recordar que la persona diabética, pues, sufre mucho de inflamación por la presencia misma del azúcar en sangre. Está inflamando constantemente, es agresivo tener azúcar en el organismo. Entonces el cuerpo responde inflamando. La persona se la pasa inflamada, pero a la vez esa inflamación tiene molestia, tiene dolor, se siente acalambrado, se siente entumecido, pero inflamado. Entonces con esta planta va cediendo la inflamación, va cediendo el gasto de energía exagerado, ¿no? Porque pues el cuerpo demanda energía cuando está inflamado. Incluso aunque esté la persona pues en horas de sueño, o sea, a la hora de dormirse, pues no duerme bien porque está cansado, le duele su cuerpo, no descansa nada. Pero aparte hay que notar, está inflamada, por eso es que no consiente el sueño, tiene ese sueño reparador. Pero si desinflamamos a la persona, claro, hay que controlar también la glucosa. En la fórmula tenemos que buscar que la fórmula lleve agregado un elemento vegetal, o sea, una planta, hipoglucemiante, para hacer varios movimientos juntos, ¿no? Desinflamar, controlar el azúcar en el cuerpo, en la circulación, que la planta sea energética, porque hay dolor, porque hay dolor muscular, pero también hay articular, no hay que olvidarlo. Necesitamos tomar energía, adicionar, porque la persona está demandando mucha energía y no la puede tomar de la glucosa, o sea, no la puede quemar, digamos, se le sigue acumulando. Pero dicen que con esta planta, los científicos han valorado que con el sañate hay un aumento de energía y hay un aumento de resistencia física. Incluso lo utilizan muchos deportistas, ¿eh? para aumentar sus estándares de entrenamiento, para tener mayor resistencia de forma natural sin que se le vaya a formar un hábito. Es el miedo con otro tipo de productos que son químicos, ¿no? Aquí no. Aumenta la energía porque tiene nutrientes, vital nutrientes, bueno, tiene elementos que aportan al cuerpo lo suficiente para no tener demandas. Sino que ya hay, llegando todo, uno puede tener suficiente energía y cuando hay energía el cansancio ya se fue, ¿no? Se aleja, se va retirando. Algunas personas utilizan esta planta como afrodisíaco, o sea, para recobrar las aptitudes sexuales normales, normales, no es un afrodisíaco para cosas exageradas, ¿no? Simplemente que uno recupera la resistencia, la fuerza, el ánimo y pues surge la motivación porque hay salud. Entonces funciona bien en cuanto a recuperar o mejorar la función sexual y aumentar la libido. Eso lo está diciendo que tiene poder esta planta, ¿no? Parte de las propiedades que he estado mencionando pues esta es importante, ¿no? Porque ¿qué le pasa a la persona que tiene fatiga muscular y tiene diabetes? Pues sí, se aleja de las experiencias sexuales por lo mismo, ¿no? De que no tiene la aptitud, no tiene la energía ni el ánimo, pero con esto se recobra. Bueno, no propiamente va a ser un afrodisíaco que causa exageración, ¿no? No, no, recupera las aptitudes, es todo, sea como antes y da buen resultado. Bien, vamos a escuchar a Jazmín, tiene comentarios muy interesantes acerca de qué otros podemos asignarle a esta planta tan excelente. Vamos a escucharla adelante, bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, es que el sañate, o bueno, como también se le puede llamar prodigiosa, es excelente para tonificar los órganos, para depurarlos, para limpiar todo nuestro cuerpo específicamente de cualquier toxina, de cualquier infección que pueda existir. Muchas veces estamos expuestos a toxinas, por ejemplo, de personas que ingieren muchos medicamentos o tienen que ingerir medicamentos constantemente o porque comen en la calle o bueno, simplemente hay una acumulación ya en nuestro cuerpo de toxinas que no permiten que tengamos justamente la energía que se requiere para nuestro día a día. Entonces, aquí el sañate tiene una propiedad que es muy importante que es depuradora, va a ayudar a que todo fluya y todo actúe correctamente. Justamente, como lo mencionabas, las personas con diabetes les va a ayudar a depurar y a limpiar con este efecto hipoglucemiante que tiene. Incluso, hay personas que sufren de diabetes ya desde hace bastante tiempo, entonces, constantemente tienen que inyectarse insulina. pues bueno, el sañate se ha observado que tomándolo, llevando una toma diaria, pues los requerimientos de insulina comienzan a bajar. Incluso, hay personas que ya tienen sus niveles de insulina correctos pero lo siguen tomando como preventivo o lo siguen tomando porque saben que su cuerpo pues va a estar limpio y va a estar siempre regulado sus niveles de insulina en la sangre. Y ya que tiene esta propiedad de limpiar el sañate y depurar nuestro cuerpo, bueno, también las personas que tienen problemas relacionados por ejemplo con la vesícula biliar que tienen ese sabor amargo en la boca, que tienen bilis, esto porque pues pueden ser personas que hacen muchos corajes, que se les desparramó la bilis como se puede decir, la bilis no está fluyendo correctamente, se entapona, entonces pues la persona pues tiene este olor desagradable en la boca algunas veces, este color amarillento que se le puede ver en las pupilas, en los ojos, se le puede ver en las manos y no solamente es la parte física sino que también el cuerpo por dentro está sufriendo un grave daño porque esto de no tener la bilis correctamente o que se haya desparramado pues puede producir que tengamos un reflujo biliar y esto al mismo tiempo puede dañar nuestro sistema digestivo porque recuerde que la bilis pues es un líquido que segrega el hígado entonces cuando retrocede cuando refluye hasta el estómago es lo que hace que se irrite o que se inflame el tejido esofágico y esto pues puede provocar acidez puede provocar que la persona sienta un amargor en la boca y entonces lo primero que tenemos que corregir pues es este reflujo biliar y también corregir nuestro sistema digestivo porque al mismo tiempo pues las personas se sienten sin energía hay personas que incluso empiezan a bajar de peso porque no están absorbiendo correctamente los nutrientes estamos viendo que ya hay un daño en más de un sistema entonces el sañate es excelente para limpiar y regular la digestión y sobre todo corregir lo que es el mal funcionamiento biliar también es muy importante en esto del sistema digestivo porque es una planta que contiene fibra fibra que es completamente natural entonces las personas no solamente que tienen acidez y problemas de estomaca les van a verse beneficiados sino también las personas que sufren constantemente de estreñimiento que tienen que estar tomando fibra pues bueno aquí tenemos una planta que es el sañate que tiene fibra que es completamente natural y nos va a ayudar a corregir todo lo que es esta mala absorción de nutrientes a mejorar nuestra digestión y bueno esto nos va a llevar a un estado de energía pero energía completamente natural porque pues nuestro cuerpo va a estar libre de toxinas va a estar funcionando correctamente bien nuestro hígado nuestro estómago todo va a ir equilibrándose nuestro cuerpo incluso para las personas que quieren bajar de peso pues bueno el tener una mala digestión lo que les provoca es un metabolismo que es lento entonces pues les va a costar un poco de trabajo si en cambio si nosotros empezamos a consumir por ejemplo una planta como es el sañate que limpia y depura no pues bueno vamos a acelerar nuestro metabolismo el proceso digestivo y vamos a lograr incluso bajar de peso de una manera más rápida y incluso es excelente como un preventivo si usted es una persona que es muy enojona o hace muchos corajes o simplemente está envuelta en un ambiente muy hostil de mucho estrés de la casa o en la oficina tiene un carácter muy exagerado o explosivo pues bueno puede tomar sañate para que equilibre su cuerpo equilibre su sistema nervioso también y evitemos esos corajes entripados que nos pueden llevar muchas veces a lo que es desarrollar problemas de bilis o incluso diabetes hay personas que desarrollan diabetes por un coraje entonces con esta planta podemos evitarlo tomándonos simplemente una tacita en la mañana una tacita es una planta que es un poco amarga pero la verdad es que ni siquiera se siente porque va a refrescar completamente nuestros órganos Rodrigo y bueno por último también quería mencionar que tiene tiene una vitamina que es una vitamina muy importante que es la vitamina C lo que nos va a ayudar a reforzar nuestro sistema inmune y sobre todo a evitar la acumulación de placa en los vasos sanguíneos aquellas personas que tienen problemas de circulación pues bueno pueden tomarla perfectamente para atenderlos problemas de conductos venosos y sobre todo las personas que están propensas a sufrir arteriosclerosis pues bueno pueden tomarla o las personas que quieren reducir colesterol también Rodrigo vamos a lograr eliminar toxinas de nuestro cuerpo y equilibrarlo vamos al corte regresamos bien continuamos estamos aquí listos atentos preparados para hacer sus fórmulas observarles y elaboramos sus fórmulas con muchísimo gusto bueno le agradeceremos que también nos proporciona un correo electrónico donde vamos a mandar la fórmula una vez que ya está elaborada bien nuestra fórmula la que nosotros hacemos en el transcurso del programa la fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la tenga disponible cuando la necesite incluso pueda reenviar a alguien que no tenga fórmula que usted considere que la necesita puede reenviar desde nuestra página a esa persona o bien puede usted adquirir para usted para los suyos las fórmulas que usted vaya necesitando para que le lleguen directamente a las puertas de su hogar si en tiempo breve y aparte de que en tiempo breve la ventaja que tiene es de que el flete el envío no cuesta es gratis que aprovechar entonces bien le recuerdo que ah la página claro por supuesto anotamos la página www.lavosdelangeldetusalud.com.mx nuevamente www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo le recuerdo que puede usted comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales para comunicarse a través de twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarse a través de twitter es ese no pero para comunicarse a través de facebook es el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico bien le recuerdo que este programa puede usted escuchar la repetición a las 9 de la noche le doy la página para que escuche la repetición de este programa www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx ahí está la repetición diariamente si no tiene tiempo en la mañana puede usted escucharla a las 9 de la noche en esa dirección bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienden Ixtapalapa calle Enrique Corona número 14 casi esquina con la avenida Hermite Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación de Metro Ixtapalapa aquí en el Metro Ixtapalapa en Xochimilco centro de asesoría de Bolaria en la avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de Tren Ligero de la estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal teléfono anotamos 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 bien ahora en Circunvalación en la Merced al centro de la ciudad centro de asesoría de Bolaria la avenida Anillo de Circunvalación número 1016 interior 2 Colonia Merced Barbuena cerca del metro de estación Merced a cuadro y media el teléfono lo anotamos para más informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 tiene en Ecatepec Estado de México Ecatepec Estado de México en la avenida insurgente número 8 en San Cristóbal centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Manorte y en contra esquina del Palacio Municipal el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 esto es en Ecatepec no va a sucursal en Zumpango Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan este es en Zumpango Estado de México Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la Parroquia de la Purísima Concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda en el centro cultural Telmex Ciudad de México en la avenida Coctebo número 19 locales 45 y 46 frente al área de alimentos Colonia Roma entre Puebla y Guaymas Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro estación Cuauhtémoc teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 Bien momento y el momento de hacer la fórmula del día para fatiga muscular sobre todo las personas diabéticas bueno cualquier persona puede tomarlo los músculos pueden sentirse cansados y débiles lo que puede dificultar la realización de actividades físicas presencia de dolor o malestar en los músculos rigidez muscular los músculos se sienten tensos y rígidos especialmente después de periodos prolongados de inactividad es difícil realizar actividades físicas que antes eran fáciles como subir escaleras o levantar objetos pesados como subir escaleras o levantar objetos pesados ahora se presenta más dificultad porque puede afectar la coordinación y el equilibrio lo que aumenta el riesgo de lesiones o de caídas bien entonces hagamos la fórmula para este tipo de padecimiento sería lo siguiente pingüica hojas mango jaden hojas espirulina pau de arco quincende brasil sañate voy a mencionar de nuevo pingüica hojas mango jaden hojas espirulina pau de arco quincende brasil sañate mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos dervor se toma antes de cada alimento se toma antes de cada alimento ahora el suplemento que vamos a ocupar busquemos la fórmula es la siguiente isoleucina con jantiax shiitake taurina aceites de tiburón salmón y vitamina E menciono otra vez isoleucina con jantiax shiitake taurina aceites de tiburón salmón y vitamina E de estas cápsulas o suplementos una de cada una antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el elixir coadyuvante con la fórmula pero también para fortalecer el sistema inmune el elixir que contiene arándano azul el elixir con arándano azul la clave 1817 no se lo olvide 1817 y se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse se toma dos veces al día al levantarse un vasito dosificador y antes de acostarse otro vasito dosificador vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesoría volaria a la persona que nos llame via telefónica a la persona que nos está llamando vamos a elaborar ya sus fórmulas así es de que iniciamos buenos días con quien hablo si buenos días señor rodrigo este mire me llamo esperanza tovar si la fórmula la quiero por favor para mi nieto si que edad tiene tiene seis años seis años si que le sucede él es hiperactivo y tiene déficit de atención si él es muy inquieto está parado y dice la maestra bueno aquí también tiembla tiembla es enojón avienta las cosas a las personas los juguetes o sea no mide las consecuencias no obedece las indicaciones por ejemplo a sus primas las empuja quiere ser siempre el primero primero cuando están platicando las personas él interrumpe aunque le digamos él interrumpe y cuando come tira el vaso el plato está jugando en la mesa se para se sienta está muy inquieto y aparte de eso cuando él come algo frío en las mañanas amanece con tos y con moquito y es que dice que siente mucho calor entonces se destapa y en las mañanas amanece no siempre pero sí amanece con tos y con moquito entiendo que más nada más por favor con gusto no te preocupes vamos a elaborar su fórmula especial para él bueno anotamos utilizamos mola de árbol me refiero a la hoja utilizamos pericón utilizamos toronjiles también granadilla blanca también lo agregamos raíz de tejocote también bueno así nada más queda la fórmula con esos ingredientes son los siguientes vamos a agregar otro más finalmente si me decidí ahora sí bueno es lo siguiente cava cava que lo que agregamos ahora sí mora de árbol pericón toronjiles granadilla blanca tejocote raíz una vez más porque no haya duda cava cava mora de árbol pericón toronjiles granadilla blanca tejocote raíz bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de árbol lo tienen que tomar después de cada alimento después de cada alimento suplementos ahora utilizamos arándano rojo linaza también linaza polen polen de flores aceite digo de bacalao muy bien arándano rojo linaza polen de flores aceite digo de bacalao una de cada una antes de cada alimento me gusta atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo bueno si adelante te escucho buenos días soy la señora Marta Ofelia Broca Marta Ofelia Marta Ofelia Broca bueno adelante te escucho porque muchas gracias porque tengo unas cosas muy muy graves en mi cuerpo tal vez tú dime qué cosa es tú dime qué síntomas y signos tienes me duele mucho mi cadera la pierna derecha es un dolor muy intenso desde donde une el hueso grande y la pierna es un dolor muy intenso me dicen los quiroprácticos que es mi nervios asiático este me duele hasta abajo hasta el talón si las piernas no no me deja caminar hay veces que es un dolor intenso intenso que me tengo que tomar un este un argonzón y tres ciclofenacos para que yo pueda caminar y me dilata mucho tiempo para hacerme efecto para que se me calme el dolor si otra cosa este atrás debajo de la pompa hay un tendón yo pienso si que me duele muchísimo y lo que es la corda de las dos cordas me duele muchísimo y la pantorrilla me duele y la tengo siempre impunida los pies muy impunidos si también esto de como se llama tengo un poco en los pies muy poquitos pero un doctor de de los chuchitos me mandó a hacer un estudio atrás porque dice que a lo mejor tengo un tromo que todo me duele mucho bueno yo no me lo comento y si la panza siempre la tengo muy inflamada si perdón que me brinque tan feo pero lo que es la rodilla izquierda lo que une los dos huesos me duele mucho al subir un escalón o al pisar así de repente yo creo que fuerte empieza a doler muchísimo si algo insoportable que esta me quiero caer otra cosa el oído izquierdo me molesta pero la nariz mente el oído derecho este la nariz la fosa y el derecho me sale agusta y de repente y de repente me viene así mucha sangre mucha sangre últimamente no porque he estado tomando unos peces y adicto bueno no te preocupes que edad tienes tengo 75 años si 56 kilos 56 kilos si 44 cuánto de estatura 1 44 ah bueno está bien no te mortifiques vamos a hacer una buena fórmula para que te sientas mejor bueno entonces utilizamos lo siguiente vamos anotando utilizamos albajaque tlacopatli azares bálsamo del perú también y también flor de ocote la fórmula entonces fue la siguiente albajaque tlacopatli azares bálsamo del perú flor de ocote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma con agua de uso cápsulas utilizamos cardo santo angélica bechú y utilizamos noni morinda fue así cardo rojo angélica bechú noni morinda de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya me despido gracias por su atención gracias por su compañía también muchas gracias por tu participación un gusto Rodrigo me despido con una frase de Ana Carrillo el ciclo de la vida es tu mejor maestro hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación un saludo el ciclo de la vida es tu mejor maestro un saludo un saludo CC por Antarctica Films Argentina